Arrancamos en el 2019 con el Centro de Oficios, ahí tuvimos varias currículas como electricidad, plomería, soldadura, computación, costura y un par más. El 2020 nos transformamos en otra cosa, en Oya, y seguimos funcionando como ropero comunitario. Y ahora en el 2021, por suerte, pudimos reabrir el Centro de Oficios con costura, electricidad y computación. Estamos funcionando en forma cuatrimestral, así que a partir de agosto, fines de julio, agosto, iniciaremos el nuevo cuatrimestre. De todas formas, las personas se pueden acercar o comunicarse a través del Instagram, que se llama Centro de Oficios Ofelia Elisa. Ahí pueden buscar información o venir directamente acá a nuestra sede, que es de la estancia 2952, esquina Río Turbio. Y preguntar si tienen alguna inquietud, podemos anotarlos en lista de espera y si se produce la vacante, lo llamamos. ¿Cómo ha sido el cambio desde antes de la pandemia y ahora en la pandemia, digo, con respecto particularmente a los cursos? Bueno, obviamente, a través de un protocolo aprobado por el COE, empezamos a funcionar. Así que todo más reducido, pero bueno, haciéndolo porque si no, no íbamos para ningún lado. Y está bueno y nos da alegría poder reabrirlo. Así que, por más de que sean pocas personas, se dio el inicio. Así que estamos muy contentas. Mucha más demanda, digo, de la gente quizás buscando una herramienta para poder salir de esta situación económica que nadie escapa ahora en el país. Sí, sí, de una vez más. En el 2019 la gente que hizo la capacitación pudo en el 2020, en plena pandemia, hacer funcionar su economía a través de las capacitaciones de acá, puntualmente en corte y confección. Muchas personas pudieron, a través de la confección de los barbijos, poder tener un emprendimiento propio, porque la verdad que se cortaron muchas cosas. Así que, de alguna manera, dio su fruto. Y en el 2021, mucha gente se anotó. Muchísima gente. ¿Tomo mucha más demanda los cursos? Sí, de una. Muchísima más demanda. Pero bueno, lamentablemente por una cuestión de protocolo no podemos albergar mucha gente, por una cuestión de espacio. Así que, bueno, hacemos hasta donde podemos y hasta donde nos da el lugar. ¿Cuántas personas están colaborando, digo, justamente con lo que es el lugar de oficios? Mirá, en oficios, en realidad, la ONG se encarga de los talleristas. Hay una empresa, Fueguina, que es Máster Informática, que sí está acompañando el taller de computación. Así que cualquiera otra empresa o persona que tenga ganas de acompañar otro taller también lo puede hacer. Así que, bueno, de esa forma funciona. ¿Cada cuatrimestre piensan quizás en variar lo que es el tipo de curso o mantener los mismos? Mirá, en principio, teniendo en cuenta la experiencia del 2019, ya hicimos un par de modificaciones desde ese momento. Y ahora, en el 2021, la demanda sabíamos que era esta. Y bueno, dio resultado porque es lo que está funcionando bien y con gente en los cursos. ¿Cómo es el horario y los días? ¿Qué cantidad de días tiene que venir la gente por curso y qué cantidad de horas? Mirá, el corte y confección son dos veces por semana, dos horas cada día. Electricidad también y computación lo mismo. En realidad son dos veces por semana, dos horas cada curso. Son bastantes horas. Gracias. 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 Gracias.